A mí me han dado tiros, estoy vivo yo, porque, a ver, yo soy yo, y yo soy bueno, que llegué a mi casa a comer, a fecha y cariño. Aquí lo he visto. De la van a ver, que hay que volar, que hay que volar. Nada, me voy a caer, yo. Los colegios son tremendas mierdas, la raza mía es tremenda mierda. La raza mía es tremenda mierda. Y yo puta de carajo, ahora que me he caído a partir de puta. Pero me cojan a la mano, y queridos pobres, que la mitad vale más que el dinero. Y nacemos en pobres, tenemos ropa. Y queridos de la casa, muerto, acomódate que se ve la. Y esta vía, y esta vía, y esta vía, y esta vía. Y para ver, que hubo algo, y para que yo. Ahí va a partir, ¿cuál está el día? ¿Cuál está el día? ¿Cuál está el día? No, no está el día. ¿Cuál está el día? No, 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 no ¡Suscríbete al canal!